hola a todos en este vídeo explicaré cómo vamos a trabajar durante la contingencia para la materia de sistemas de evaluación de la calidad no va a cambiar mucho la forma de trabajo a partir del calendario que ustedes ya tienen es un cambio que vamos a hacer primero las exposiciones sobre organismos acreditadores van a continuar hay que recordar que en el calendario y cada equipo aparece ahí con un enlace ustedes entran a ese enlace en la exposición de organismos acreditadores y de ahí van a hacer una presentación como ya la han hecho anteriormente otros equipos hacen la presentación son páginas electrónicas el enlace que viene en el calendario hace la presentación en equipo la suben a blackboard donde corresponde hay que recordar que ustedes ya tienen un documento en word donde les indica dónde subir cada tarea y también las exposiciones ustedes la suben en tiempo y forma siguiendo el calendario y lo que voy a haré yo es que la bajaré de blackboard y la publicaré en facebook para que todo mundo la vea entonces eso así vamos a trabajar no sigue igual lo único es que se cancelan las exposiciones sobre el libro como es el aprendizaje en escuelas de clase mundial pido disculpas si algún equipo ya tenía esto hecho de todos modos vamos a seguir trabajando con el libro porque pues porque resulta que en el calendario si ustedes lo revisan en el calendario se estipula que hay análisis de algunos capítulos de ese libro entonces los análisis van a continuar porque estamos a la mitad de los análisis de la escuela rota y bueno como es el aprendizaje en escuelas de clase mundial tomó 1 y 2 ya se tenía estipulado en el calendario de nuevo si ustedes lo revisan ya está estipulado que iba a haber análisis sobre esos capítulos aquí el único detalle es que quizá varios de ustedes no tengan las copias de los capítulos de esos libros todo lo que yo voy a hacer es lo siguiente voy a tomarle foto a los capítulos de ese libro a esos capítulos y los voy a subir como álbum de foto al grupo de facebook a partir de eso ustedes en un formato único que yo subiré el grupo de facebook y también se los enviaré vía blackboard por mensaje van a hacer esos análisis también en equipo de máximo tres personas los análisis van a ser muy sencillos son es un análisis en pni y responder una pregunta que va a venir ahí nada más entonces yo voy a subir las fotos de lo que corresponde a esos capítulos le voy a tomar fotos podemos ir de poco a poco voy a ir de poco a poco subiendo las y bueno es lo que vamos a hacer en cuanto a los análisis los porcentajes de calificación si ustedes de nuevo revisan el calendario son estos mismos no cambian un análisis sobre el concepto de la calidad ya lo hicieron análisis sobre capítulos del libro de la escuela rota lo estamos haciendo análisis sobre capítulos del libro como es el aprendizaje las escuelas de clase mundial igual queda exactamente igual son cuatro análisis y de esos cuatro análisis son capítulos de de los dos tomos del libro este yo le voy a tomar fotos a esos capítulos y los voy a subir al grupo y por último la actividad integradora esa no explicado en clase pero tengo vídeos ya listos de cómo de qué que van a hacer ahí no entonces eso lo voy a compartir ya más adelante en unas semanas más esto sería todo si tienen alguna duda por favor escríbanme en el grupo de facebook esto más rápido a través de mensaje yo siempre estoy revisando eso y pues seré todo que están muy bien se cuidan